Bueno, sigue la mañana con 19 minutos, 18 grados la temperatura, pero repito, a la tarde, máxima de 32 y viento norte, más de cuadra. Y usted, te hará, vamos a inhalar a Jacú, porque espera que arranque la primavera y se viene la frase nunca antes dicha. No querés ver en enero. Ahí está. Ver la Jacú también. Bueno, quien ya se anotó tempranito para el primer enlace, para lo que antes llamábamos primer reporte. Sí. Antes se llamaba este espacio así. Sí. Está, está el compañero, 6 con 20, Nata Cáceres. Hola, Silvio. ¿Cómo te va? Hola, hola. Muy buenos días, compañeros. Estamos aquí por la zona de la costanera norte, en inmediaciones ya del puente Héroes del Chaco, observando un poitito lo que es el movimiento en esta mitad de semana en el carril principalmente que ingresa a la ciudad de Asunción. No es que haya una escasa visibilidad porque si bien uno podría apreciar que hay una especie de neblina, no es como que está muy bajo tampoco esto, Silvio. Así que en cuanto a visibilidad, no hay una visibilidad muy limitada. Así que el tránsito está bastante fluido, la gente va ingresando ya de a poco a lo que es la capital de Asunción. Y efectivamente, bueno, una mañana fresca, agradable y algo que notamos, no estuvo iluminado hoy lo que es el puente Héroes del Chaco, con los colores patrios que caracteriza a esta obra que se inauguró hace poco. Ah, pero y bueno, una cuestión de los operarios nomás, creo que todo eso está ya automatizado. Claro, debería. No es que vos bajás y levantás la llave me parece, ¿verdad? Exactamente, todo automatizado suele ser, pero hoy veníamos tempranito, cinco y media de la mañana cuando era oscuro todavía y nos llamaba la atención, ¿verdad? Que no tenía los colores patrios como generalmente solemos ver. Ya, ya, ya. A ver, hay una bandera ahí, dice. ¿Eh? A ver, bandera que hemos ido, ¿verdad? ¿Quién es esa ahí? Ah, la bandera, mira. ¿Ahí a mí? Lo que quedó de la bandera ahí es lo que estamos todavía en el mes de la fundación de Asunción también, ¿eh? Claro. Ahí está. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, las pintas! Sí. Podría ser un reflejo en nuestro país esto. Bandera hecho grapos. Sí. Qué va. Y bueno. ¿Ya ve? Trata de flamear todavía. ¿Qué material es todo eso? Y Gila Paraguay se la da. Mmm, la verdad. Oye, trozada por la gente, pero en fin. Acá la producción me dicen que quieren el plano del inicio de vuelta, donde estaba parado, nada, estaba frente a la cámara y después sigo y las instrucciones, a ver. Y que camine un poco más para atrás, dice. A la fecha. A ver un poco. ¿Qué? Así de intenso a esta... Vamos a empezar otra vez acá, me dicen. La coordinadora, ¿verdad? La toma de vuelta acá. A ver, a ver un poco. ¿Qué es lo que hay? Vamos a colocar otra vez. A ver un poco. A ver, una ciclo. Y acá. Acá está bien. A ver un poco. A ver un poco. Ah, mirá un poco. Ahora entiendo, Natal. Ah, ya, 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 ya. Te estamos viendo del plano que tenés, ahí con el compañero. Pero saludá un poco hacia arriba, hacia tu izquierda. Ahí está. Ahí está. Ahí mismo. Te estamos viendo en la camarita. Ah, mirá. Es que... Cosas de Andrea, pero espectacular. Como detectó ya. Ahí está. Ahí está, mirá vos. Ahí te vemos bien, Natal. Espectacular. Natal. Qué notable, ¿eh? Dos cámaras. Están todas, Andrea, porque yo no me hubiese dado cuenta. Yo menos. Espectacular. ¿Ah, qué? No puedo repetir lo que dijo ahora Andrea, pero... Fue muy complicado ya su guaraní. Ah, vengo polaco. Bueno, adiós, señor. ¿De la acción del geneteo, doctor? Gracias, Natal. Gracias, Natal. Vale, se veis, ¿no? No, de temprano, oíste. Seguí con 24, ¿no? Dale. Todavía ni media hora de programa, Antonio, ya perdiste la paciencia. Rápidamente. Bueno. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer un cortecito para hacer las pasas. Un cortecito, porque este ya es para Mariano, ¿eh? Anotadísimo, seguro. Ya volvemos. Bueno, venimos enseguida.